No tengo solicitudes de... A ver, consulto a quienes me pidieron la palabra. Diana Atamain y Vicente Tallano. Vicente. Vicente Tallano. Gracias, señor presidente. Compañeros legisladores, este tema del indulto que estamos tratando es un tema realmente humanitario. Hay que entender que las razones del indulto no necesariamente son por una enfermedad catastrófica, sino que por razones humanitarias. A la Comisión de Justicia, señor presidente, llegan decenas de pedidos de indulto. Hemos negado permanentemente la mayoría de ellas. Me parece que hemos aceptado un par de solicitudes de indulto. Entre esos, este caso de esta señora, que me parece que ya tiene algo así como 65, 66 años. 76. 76 años. Que ya tiene... ha tenido más de tres años presa. Es decir, que ha pagado inclusive su pecado en exceso. Yo creo que habemos algunos que estamos proponiendo en su momento que estas sanciones que son iguales a las de un narcotraficante que tiene un laboratorio de drogas, la misma sanción se le puede imponer a personas como esta anciana. Pero yo considero, señor presidente, que la buena voluntad que puede haber en la Asamblea se puede echar a perder porque a lo mejor no tenemos 83 votos. No perdemos nada si posponemos para una próxima sesión esta votación que nos tomará a lo mejor 10 o 15 minutos. Solamente esa sugerencia, señor presidente. Gracias. Gracias.